Es un problema que venimos viviendo desde hace muchísimos años, como digamos desde 1977 se viene diciendo que viene un desalojo, la gente vive preocupada por eso, entonces lo que queremos es luchar para que se nos dé el derecho de vivir donde la mayoría de las personas nacieron, o sea son nativas de aquí, donde se dedican a la pesca, ese es el trabajo de ellos, viven de este golfo. Queremos que estos problemas se resuelvan y no lleguen a todos estos casos, a que lleguen a sacar a uno de aquí donde hemos sido nosotros, costeros, como costa pesquera, entonces necesitamos que esta situación se arregle. Aquí el golfo es para pescar nosotros los pescadores, no para los turistas, porque esto no es turístico. Y sí, yo necesito vivir en esta playa porque soy pescador y necesito estar cuidando mi equipo continuamente, porque ya somos acechados por los piratas. Bueno, desde que nací vivo aquí en esta zona, de Mazanillo, allá. La mayoría de los que vivimos aquí son pescadores. Yo tengo toda la vida de ser pescador, de que era un niño, y me he criado en este pueblo y aquí gracias a Dios hemos sobrevivido y no quiero que nos saquen de este lugar. Ambulancia, ambulancia, había una ambulancia. La verdad, la gente tiene su razón de hacer estas manifestaciones, ya que vivimos en un país tan difícil como es Costa Rica. Esperemos que logren los tiempos hoy, va. Vengo de Punta Arenas para Costa Pájaro. Y vengo con mi señora enferma y tiene desoperada. Esto es un contratiempo, pero ellos tienen razón de lo que están haciendo. Todos tenemos derecho de vivir y se van a quedar sin hogar y sin comer también. Yo pienso que ellos están en lo correcto. El gobierno es el culpable de todo esto. Yo estoy verdaderamente de acuerdo en esta huelga porque es algo que están haciendo una injusticia a esta gente porque ellos verdaderamente han vivido años ahí. Es una injusticia de lo que estamos haciendo con ellos. Y esta huelga es parte buena para que así se haga algo. ¡Chome no se vende! ¡Chome se defiende! Hay muchas personas que están aquí, son gente que está siendo afectada y el proyecto de ley no quiere ser impulsado por la corrupción del gobierno. Que la asamblea legislativa les revise la ley de cocos, de territorios costeros comunitarios. Queremos que se apruebe definitivamente la ley de cocos. Hasta que ellos nos llamen empezamos a movilizar. ¿Para dónde irse? Tiene que asegurar el futuro. ¿Para dónde? Nosotros los artesanales nos hemos venido organizando con áreas de pesca responsables limitándonos a nuestra población de muchas cosas y en el cual ellos hoy por hoy no quieren ceder ni para una regulación de la pesca de rasgo. Por eso nuestra organización, junto con 10 organizaciones más a nivel de la costa pacífica, sur y norte, hemos estado en contra de la pesca de rasgo. Represento a la comunidad de Matapalo de Sámara. Le pedimos a los diputados que por favor respeten el acuerdo. ¡Vamos a conseguir 100 minutos para que levanten y abran la vía! ¡El pueblo unido! ¡Namá sea vencido! Vamos a conceder cinco minutos para que levanten y abran la vía. Después de cinco minutos, lamentablemente, vamos a tener que actuar como responden. Porque yo lo que necesito aquí es eso, una de dos. Entonces, abrimos un carril, paso regulado, que primero pasen carros de aquí, después de allá, eso no se hace cuando se está recaudando una calle. Eso, si lo hacemos, bien. ¿Qué te parece esto? Excelente. ¿Sabes por qué es? Sí. Decilo, decilo. Me parece excelente porque ya no es justo que saquen a la gente sin ninguna razón. Gracias. 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 compromiso del gobierno, junto con otros dos proyectos de zona marítima y terrestre. Vichosamente enfrentamos el proceso donde pretendían aplicarles un proceso de flagrancia que es violatorio del derecho del debido proceso, es criminalizante, sin dar oportunidad de crear una buena defensa y logramos en primera instancia revertir eso y que el proceso desarrolle en un procedimiento ordinario que nos va a dar la oportunidad de mostrar que no hay pruebas que fundamenten la acusación del oficial que es el que hace la denuncia y que en su efecto más bien demostraremos que hubo un maltrato exagerado, un uso de la fuerza exagerada de la policía innecesariamente y que las víctimas son más bien las personas que hoy querían castigar, criminalizar. Yo venía de Flamingo para Jacob porque yo tengo un botecito allá en Jacob, en Herradura y ahí me tocó con esta sorpresa de esta huelga ahí o paro, como le pueden decir, no sé. Y como es, yo me he venido sin desayunar y yo me fui a desayunar, iba a desayunar al restaurancito ese que estaba ahí y ahí la cuestión es que cuando ya casi iba entrando fue cuando comenzaron a tirar los policías del cerro ahí de la paro, los lagrimógenos y me pasó uno cerca y en eso me molestó la respiración y todo eso, entonces yo me quité la camisa para ir a un tubito que había ahí, una paja de agua que había ahí y para ponérmela en la cara y después me metí al restaurante, ya estando en el restaurante, yo sin camisa y después cuando ya ellos, esta gente cerraron el restaurante, los dueños ahí cerraron el restaurante y yo me quedé ahí, después me puse la camisa y fue cuando llegaron ya me guacharon a mí que yo estaba, según ellos, metido en el enredo ese del paro este y ahí, y me tuvieron y me trajeron hasta aquí a Portaremas, así que todo ha sido un proceso ahora para mí sin, puedo decir que en el mejor dicho sin motivo. Después de que ya la gente empezaron a tirar eso, yo salí huyendo y me metí al restaurante y me senté y ahí ya los otros, yo no tiré una piedra, no le doy el pecado, ¿por qué voy a decir? No la tiré, que ellos me machacan eso, pues se conciencia a ellos, no hice eso. Bueno, me arrestaron a las 2 de la tarde y me sacaron por ahí de las 1 de la mañana, pues adentro, ahí donde estuvimos, pues por qué voy a decir, pero donde estuvimos, primeramente, ahí los tenían como chanchos, porque ahí, digamos, este, este, esos todos y nada, ahí, ahí según ellos los iban a dar de comer, este, como chanchos, adentro ahí, ¿qué iban a comer los otros ahí? Ya me sacaron porque yo les dije que me estaba quicheando y que yo padecía el corazón, por decir. Gracias.